terminado de hacer hasta la vuelta número 28 ahora solamente es cortar el hilo y vamos a tomar la aguja y vamos a coser y nos vamos a servir de este marcador para saber por dónde debemos unir a la parte de adelante entonces ahí hacemos quitamos el marcador de puntos y vamos a coser poseemos toda la tira en esta parte de acá y ahora hacemos lo mismo cortamos el hilo con la parte de acá y ahora hacemos lo mismo cortamos el hilo con la parte de acá y ahora hacemos lo mismo cortamos escondemos los hilos y hacemos lo mismo de este otro lado bueno ya hemos cosido las dos partes las tiritas ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de arriba le vamos vamos a hacer un contorno con medios puntos con el mismo color amarillo entonces tomamos el hilo subimos con una cadena y vamos a hacer un medio punto por todo el contorno vamos a incluir vamos a escoger por aquí e incluimos estas tiritas todo todo alrededor todas las tiritas y cerramos con punto deslizado aquí donde comenzamos he terminado de hacer los medios puntos de este lado en el contorno y de esta parte de aquí ahora hago la parte de acá toda también con medios puntos y luego esta otra de acá entonces vamos a hacer exactamente lo mismo entonces vamos a hacer exactamente lo mismo ponemos hilo seguimos con una cadena seguimos con una cadena seguimos con una cadena y vamos a hacer medios puntos durante todo el contorno seguimos por aquí por aquí y cerramos con punto deslizado aquí y después hacemos lo mismo también de esta parte de acá hemos terminado de hacer todos los bordes con medios puntos ahora vamos a tomar el color que tomamos acá abajo el amarillo más oscuro y vamos a hacer un borde con este color que vamos a hacer vamos a subir con 1 2 y 3 cadenas y estas 3 cadenas las vamos a llevar al mismo punto donde levantamos las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado también en el siguiente punto otro punto deslizado pero aquí ahora vamos a subir con una 2 y 3 cadenas y un punto deslizado sobre ese mismo punto donde hemos levantado subido con las 3 cadenas y lo que se va formando es este punto deslizado las 3 cadenas y lo que se va formando es este punto deslizado en el siguiente punto un punto deslizado y ahí vamos a subir con una 2 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado sobre ese mismo punto donde hemos subido con las 3 cadenas y lo que se va formando es este borde de aquí entonces vamos a repetir una vez más punto siguiente hacemos punto deslizado solamente punto deslizado nada más ok aquí está en el punto siguiente otro punto deslizado únicamente pero ahí si vamos a subir con una 2 y 3 cadenas y sobre ese mismo punto donde hemos levantado las 3 cadenas vamos a hacerla con un punto deslizado sobre ese mismo punto así nos va a quedar y así vamos a hacer todo este borde cerramos con punto deslizado aquí al terminar después hacemos también en esta parte de aquí el mismo bordecito y en esta otra parte de aquí hacemos todos los bordes con este mismo bordecito que les he explicado ahora hemos terminado de hacer todos los bordes en la parte de arriba del vestido así nos ha quedado ahora vamos a poner cinta en esta parte donde hicimos las varetas aquí donde se ve la vareta la vuelta de varetas vamos a comenzar a poner cinta voy a ubicarla y a ponerla aquí voy a comenzar y voy a ir poniéndola de dos en dos o sea entonces vamos poniendo toda la cinta alrededor de esta parte de aquí hasta la vamos sacando hasta sacarla por esta parte de acá bueno ya hemos pasado toda la cinta alrededor del vestido y ahora solamente nos queda poner la flor para hacer la flor vamos a hacer un anillo mágico de 12 varetas dentro del anillo mágico subimos con una 2 y 3 cadenas y hacemos 11 varetas más para un total de 12 varetas dentro del anillo mágico van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tenemos ahora 12 varetas dentro del anillo mágico tiramos de la lana más corta y vamos a cerrar el anillo mágico con un punto deslizado entonces aquí ya está formado el anillo mágico ahora vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas vamos a hacer doble vareta en el punto siguiente tomamos doble lazada y la doble vareta consiste en ir cerrando de dos en dos sobre ese mismo punto donde acabamos de hacer la doble vareta volvemos a hacer otra doble vareta tomamos doble lazada producimos el crochet sacamos hilo y cerramos de dos en dos hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y llevamos estas 3 cadenas al mismo punto donde hicimos las 2 varetas dobles y así nos ha quedado nuestro primer pétalo subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas tomamos doble lazada en el siguiente punto introducimos el crochet y sacamos hilo y cerramos de dos en dos haciendo nuestra doble vareta tomamos doble lazada nuevamente y donde hicimos el mismo punto donde hicimos la doble vareta ahí hacemos otra doble vareta sacamos de dos en dos hacemos 3 cadenas de separación y cerramos con un punto deslizado sobre ese mismo punto donde hemos hecho las 2 varetas dobles ya nos ha quedado nuestro segundo pétalo y seguimos haciendo esto hasta terminar toda la vuelta ya hemos terminado de hacer toda la flor y así nos ha quedado esta flor aquí en el orificio del centro vamos a meter la cinta metemos cada lado de la cinta metemos cada lado de la cinta metemos primero esta y después metemos esta otra y la vamos a ubicar bien antes de hacer el lazo lo que vamos a hacer es fijar con una aguja la flor al al vestido entonces tomamos la aguja y vamos y vamos a ir poniéndola cosiéndola al vestido para que quede bien fija bueno ya hemos terminado de coserla la flor y ahora vamos a hacer un nudo aquí y vamos a hacer un lacito un lazo sencillo aquí en el centro de la flor componemos nuestro lacito lo dejamos del grande que quiera y y cortamos los excesos de de cinta y recuerda quemar las puntas con un encendedor para que no se vaya a dejar los flequitos aquí en las puntas y quede un mejor acabado bueno ya si ha quedado terminado en su totalidad este vestido espero que les haya gustado las medidas son en el contorno del pecho es de 41.5 centímetros aproximadamente y de aquí de la parte de abajo del vestido es de 49.5 centímetros aproximadamente las tiras en su totalidad el largo son de 15 centímetros y el largo total de aquí hasta aquí del vestido es de 26.5 centímetros de largo espero que les haya gustado hasta una próxima y y y y y y y